Bueno, aprovechamos para hacer algunos comentarios, en todo caso... Que me disculpen los oyentes también. Si puedes que me disculpen, ¿no? Nada, en realidad pasa un poco por la percepción que tiene la población, Max, sobre el gobierno de Yanto Malda. Creo que al verlo como el centro, lo ven, creo que los temores sobre este gobierno de izquierda, me parece que se han esfumado. Y verlo el centro es, de alguna manera, ver que continúa una política económica. Eso es lo que entiendo, ¿no? Porque finalmente, Alan García, ¿de qué era si hablamos de ideologías? ¿Era una centro-derecha? ¿No? Entonces, me parece que hoy van a tomar la pasa por ese lado, ¿no? La gente está percibiendo que hay un centro. Y, así como yo le he dicho también, las encuestas son buenas para... Son buenos referentes, de todas maneras, ¿no? Para ver el termómetro, qué cosas piensa la población. Y nos decir al señor Torrado que para las inversiones, por ejemplo, los inversionistas están pensando en qué tanta popularidad, o qué tanta resistencia, ¿no? En caso contrario, pueden tener al traer su dinero al país. Sí, pues, y que, indudablemente, este nivel de aceptación, también probablemente algunos sectores que hayan votado por Oriente Humana no lo vean adecuadamente, ¿no? Como que, entre comillas, se habría ubicado en una posición que no era parte del discurso que, de alguna manera, habría cautivado, habría prohibido una cantidad increíble de aderentes, especialmente en los sectores más populares del país. Para todo esto, finalmente, es relativo, ¿no? Porque lo que quiere la población, me parece, esto de la gran transformación puede resultar siendo un cliché. Lo que quiere la gente es que haya inclusión social. Y que los que no tengan trabajo, no tengan oportunidades, las tengan. Y donde no hay presencia del Estado, exista, ¿no? Estas propuestas de grandes transformaciones y una serie de afirmaciones que se hacen en época electoral, de alguna manera ya nos hacen pensar a todos los ciudadanos que van a votar en las elecciones, por favor, no se trata de hacer grandes propuestas y que estas después, obviamente, no se cumplan y probablemente genere algunos desalientos en los sectores que los apoyen. Pero, actualmente, así como va el país, obviamente hay un nivel de equilibrio, se va avanzando, no de la manera como se entera o se quisiera, ¿no? Claro, pero, sin embargo, indudablemente, repito, algunos sectores de la población que han votado por Oriente, probablemente digan, oye, este no es el presidente que hemos elegido, ¿no? Como suceda. Ni los cambios, ¿no? Ni los cambios. En todo caso, por favor, a la próxima, a los candidatos, mesura, ¿no? Y tampoco que tengan afirmaciones así grandilocuentes de propuestas así inmensas que después resultan desencantando a su propia población. Pero la culpa la tienen ellos, la culpa la tenemos los electores, ¿no? Que somos los que marcamos y somos los que creemos. Las instituciones o el ente electoral, por ejemplo, jurado nacional de elecciones, siempre pasan las propuestas y siempre su página web cuelgan. Hay que informarse también, Max, ¿no? No se puede esperar que un candidato venga y que me regale una bolsa de arroz y por eso voto por él. Hay que tratar de documentarse. Y obviamente las víctimas son los sectores populares, ¿no? Justamente todo el... ¿Ese es el grueso de la población? Si ustedes se dan cuenta, o nosotros, uno comienza a analizar el discurso político de la mayoría de los que han salido elegidos presidentes, se van justamente a atacar, entre comillas, y a ofrecer una serie de propuestas de solución orientadas a las necesidades de los sectores menos favorecidos, ¿no? Entonces ellos son los que van, de alguna manera, moviendo los votos, van decidiendo quién entra. Claro. Entonces, pero todos le meten su rollo político para cautivarlos. Y después vienen los problemitas que se pueden ir sucediendo. Pero, indudablemente, si tenemos un gobierno equilibrado, mejor, ¿para qué tantos ofrecimientos de la gran transformación, de la lucha contra la corrupción, y con la mesura, tal vez, un poco afinando mejor su discurso, ¿no? Que se haga mucho más coherente y práctico, vamos a evitar de que mucha población se sienta incluso desencantada de las propuestas políticas. Sí, pues hay que ser más analista, ¿no? Pisar tierra y, además, tener paciencia. Imagino que los pobres, los que... Pobres, pobres, ¿no? Han esperado por tantos años que ya no quieren más y quieren ver resultados. Sobre todo porque se hablan también de grandes triunfos, de más exportaciones, de más PBI, en fin, año a año, y ellos no la ven, pues no. No hay el famoso chorreo. Pero espero que las cosas cambien. Seis con cuarenta y cinco minutos. Regresamos con más en opinión. Nuestro último bloque y sus llamadas. Teléfonos, dos veinticinco, tres tres, cuatro, cuatro, dos, veinticuatro, veintitrés, seis, tres.